Oh, mi novia, no te plato y lloré, yo también, yo te piso por ti. Bajando en el huayda, como huayda y con coraje, con una chica de vida, el orgullo no se acuerda. Solo a los muchachos y no existen. Anote cuando dormía, yo me soñaba contigo. Anote cuando dormía, soñaba con mi amorcito. Jugando en los carnavales, bañándote en mi vida. Con la orquesta flamante, en el llito de vida. Mírame, mírame como un beso, hasta ya, 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 ya. Jugando en el huayda, siempre en dinero. Jugando en el huayda, siempre en campeón. Mírame, mírame como un beso, hasta ya, 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 ya. Mírame, mírame como un beso, hasta ya, 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 ya. Mírame, mírame como un beso. 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 Mírame como un beso.